Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Yolanda Andrade comentó anteriormente en una entrevista para el programa de primera mano de imagen televisión Que se arrepiente de toda la polémica que ha causado con respecto a la supuesta boda que tuvo con Verónica Castro Señalando que la situación se le salió de la mano a ambas La conductora de televisión originaria de Culiacán, Sinaloa, hizo una especial petición a la Vero Yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión Pero ella dijo eso para provocar esto, para que la gente me odiara Ante sus declaraciones, la actriz Verónica Castro compartió un mensaje en sus redes sociales Que muchos de sus fans han interpretado como una indirecta muy directa para Yolanda Andrade Bloquear en redes sociales no es siempre un acto de madurez Hay principios que no se negocian La tranquilidad, la dignidad, el respeto, la autonomía y el libre derecho a ignorar a quien no nos hace bien Pero eso no fue todo, pues Verónica también publicó otro mensaje Algunas veces es sabio guardar silencio y solo observar y aprender